¡Hola y muy buenos días! Soy Agent Make y este es el capítulo más de Paper Mario. Vamos a empezar el capítulo 4, me parece, que es la zona de juguetes de los Shy Guys o algo así, ¿no? ¿Cofre de juguetes? Algo así. El segundo el juego se abre desde aquí. Sí, de acuerdo. Mario, Mario. Cómo veremos. Ah sí, claro. Muy bueno. La, blablabla, blablabla, bla, 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 bla. Ah, yo creo que es una flujuce, los blablabla. Muy buen día. Mmmm. No me dio nada de la cosa así. Pero bueno. Aquí nos dice que el siguiente punto que tenemos que ir... Vamos a ir así. Sí, vamos a ir así. No, bueno, vamos a dejar objetos. Es que no los voy a usar. Bueno mira, igual tendría que haber hecho esto mismo. Bueno, hay que conseguir también la llave esta. Creo que nada de la ciudad va a funcionar, ¿verdad? Solucionar el problema de los Shy Guys. Los Shy Guys están echando pero todo. La pregunta es dónde estaba la entrada. Seguimos al cubrir una casa. Una casa que no se puede acceder normalmente. No, mira. Oh no, es Mario. La pregunta era cómo se hacía. No me acuerdo. Recuerdo que era una casa. Una casa de lugar. Pero no recuerdo. O sea, ya es obvio que es esta casa, ¿no? Ah, ya sé cómo se hacía. Ya lo recuerdo. Se hace esto. Te ocultas con Bow. Y ahí luego llega el Shy Guys y abre la puerta. No. No. Ahora que sabes, ya puedes sentar. Capítulo 4. Pruebas en la caja de juguetes. Sí, desafíos, pruebas. Aquí estamos. Estamos aquí, en la zona azul. Hola. Usualmente trabajo en la zona azul, pero desde que no hay tren, pues bueno, soy desempleado ahora. Ok, eso es para moverme esa zona. Aquí es donde toma importancia lo que le dijiste a Bowser, a lo que le tiene Mario. Kamikubo se encarga de colocarlo. O colocarlo. Exacto. Peach dijo que odiamos, que Mario odia los hongos. Así que, pues bueno. Poco se mandó a poner un hongoy. Para que nadie se acerque. Para que Mario no se acerque, como he dicho. Pero obviamente, como no es cierto, pues todavía mejor. Así que sería bueno que... Digan cosas buenas, ¿no? Los enemigos son nuevos. Entre comillas. No puede fallar. No tienen defensa. Ataque 2, quizá. Solo te dan uno de experiencia, así que son enemigos débiles, más bien. Pero tengo que aprender su timing de ataque. Como pueden ver, es diferente al resto de enemigos. No me da mucha experiencia, pero... Tengo que hacer lo posible. ¿Cómo se hacía esto? No, no agarra todo eso. Ahora sí. De esta zona tengo recuerdos, pero no tantos, de verdad. O sea, medio... Me acuerdo, no me sorprende verla. Pero no estoy tan seguro realmente cómo se hacía. Nada, sí le pegué. Con ataque bueno, me acuerdo. No sé si el color tenga que ver... En algo para ellos. O si todos hacen lo mismo. T-2. Ataque 3, hecha. Ah, como con los bandidos. No, no fallan. No, no fallan. No, no, no fallan. No, no fallan. No, no fallan. No fallan. Ahora sí. Para ir gastando los objetos... Si no, nunca lo puedo usar. Esto es muy importante de alguna manera. Creo que hay una Slab que acabo de ver. No. No. Si me pego en zona, voy a volver a actuar. Este es un paracar y se puede volar. Si no, hoy es domingo. Domingo 23 de julio de 2017. Este es un abacos. No debió haber hecho así. Vamos a regresar entonces. Voy a tener equivocado. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tengo que atinarle a esto. Creo que ya es por aquí. Si, pero no. Se puede hacer así, sí que mejor todavía. Parece que si lo hago por aquí. De hecho se puede soltar esto. Con la B. Si hay algo bueno, supongo, ¿no? No. Está bien, pero tampoco es algo interesante. Me quedo con esto. Gracias. Que es siempre. Y una suerte. Que es la llave de la tienda. Es como la roba. ya podemos regresar y darle la llave a alguien, al de lado, donde atiendan, pero pues bueno, eso solamente si les importa o si les sufre mucho conseguir objetos o vender objetos o conservar objetos, pero si no, pues síganme si quizás no kapatang may idea es que se lo mataba de un golpe, no? es que se lo mataba de un golpe ay! vayas Me he tomado desapercibido completamente. No, no, no. No puedo con el timing de eso. Es muy rápido. Como se acerca, es como un paso. Como dije, estos enemigos no te dan experiencia casi casi. Aunque subamos a un nivel de aquí, ya no me van a dar experiencia. Hola. Ah, vale. Me voy a correr. Me voy a proteger. Me voy a proteger el cobre. Hola. Si, eh. Esto sí está complicado, eh. 50 de vida. Defensa, pero creo que están ceros Ataque 4 quizá Déjalo, gracias, me voy No se puede, no se puede No se puede huir de esta batalla Fuuu, chaval En la que me he metido 12 de ataque No lo puedes espantar porque es un jefe No lo puedes esconder siempre Así que tampoco es una gran ayuda a eso Funcionó al menos Poder a la mitad A la mitad Ya no se me hace ese daño Emergencia No, necesito curarme No, necesito curarme No sé por cuánto tiempo va a ser eso No fue buena idea pelear contra ese tipo Pero como te lo advirtió Así que No puedes decir que no es cierto Lo que no recuerdo si era necesario matar a este enemigo Es necesario vencerlo O hay una forma Yo imagino que habrá Hay una forma de quitarlo de ahí Pero bueno No es que se va a quitarlo Ya 4 Lo puedo matar si lo hago bien 6 de daño Porque hace un cuarto de vida Y ella le hace 5 de daño en total Creo que ya valió la pena Creo que ya valió la pena Lo valió Lo valió Cada objeto que usé Lo valió la pena ¿Cómo? ¿Cómo quito esto? ¿Cuánto cuesta? 6 de daño Quito esto Quito esto Me faltan 4 Quito esto Aquí están 2 Close Call Mega Rush Aquí están 2 Aquí El Shink Stump El Holy Hammer Eso no lo puedo quitar Estos ya son fijos No los puedo quitar Este tampoco los puedo quitar Estos los voy a quitar Pero prefiero no hacerlo Por ahora Por si acaso Así que Quitaré El Wait Es que Vieron como me sirvieron Estos objetos Ya sé que yo siente Que voy a subir Ve Pero aún así Yo creo que Yo creo que había Una forma De sacar a ese tipo De ahí Sin pelear Pues ahí se pregunta Lo que hace Power Plus Es aumentar el daño De Mario En un punto Así que ahora En lugar de hacer 4 daño Hago a 6 Claro que De nada sirve Si no puedes moverte Por supuesto Pero bueno Es muy buena Es muy buena Si vale la pena Si vale la pena Crean Por eso Te vamos a curarme Gracias No sé No sé si había Alguna forma De burlar Al 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 Llevan eso En la cabeza Porque es lo que robaron De él Es lo que robaron De la tienda Supongo No sé Del pueblo Faltan un montón De Un montón De estar Así que vamos a curarnos Con refresh Total Este es un turno Perdido Estamos a 28 Estamos mucho mejor Que antes Si era bueno Subir el nivel Antes Enfrentamos Al jefe Este es un turno Este es un turno De la tienda 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 de hecho gracias a MegaRush que no me acordaba que la tenia equipada pudimos haber vencido al negro ese sin haber tenido que recuperar la vida pedido dos turnos ya estaba John Perry pude haber aprovechado para hacer cuatro de daño mas pero es que durante el combate me gusta preguntar me pregunté a mi mismo si lo había hecho me equipe la medalla aquella o no ya no me acordaba pero quise no arriesgarme aunque no es cierto que no la equipase y por eso la dio paro después me la cubrí bien voy bien de vida tengo la mitad de vida y tengo objetos de recuperación que he conseguido aquí gratis asi que no creo que ha faltado usar otro refresh por ahora por lo menos este lugar es una muy buena zona para usar objetos a lo tonto porque hay un montón como los roban es mejor que usarlos que se desperdicen no se puede ah, se puede Por fin La manga esa ya no está apareciendo, ¿será que ya se captó su magia? Supongo que te avisan cuando se agota Yo recordaba que te avisaban pero... Por fin no veo nada, me van a decirle pegue Lo fue con el normal, sí, sí, sí No, la echa a perder Pero no veo nada Eso es un punto de diferencia, igual se muere el enemigo de siempre Ahora vemos que todos Shagai son iguales y sin poder el color, hacen lo mismo Así que no pasa nada Puedes aprovechar esos turnos que estoy yo desgastando para usar Focus Y recuperar la energía estelar O para recuperarte de nuevo como Refresh Esto ya es cada turno Esto no va a haber necesario, la verdad Pero igual ya hay en sí Con esto ya recuperamos la calculadora Como pueden ver Estas dos son las... Estas dos son solamente... Estas dos son solamente... Solamente eran para eso No se puede avancear por aquí Lo siento curioso la verdad Igual por ese Power Plus te puedes venir después Cuando te sientas más capaz de avancear ese enemigo Siempre guarden la partida por eso, por si acaso Siempre ganan un punto para guardar la partida, guardenla Si no recuerdo, hay que volver y darle la calculadora Si no recuerdo, hay que darle la calculadora A ver, si me consigo Voy ahora voy a darle la calculadora A ver si me consigo algún batch bueno Esa es la de arriba Esa es la de arriba ¡Suscríbete al canal! Ustedes se han dado cuenta que hay paneles en los cuales en el suelo Si tu golpeas con el salto este que golpea el suelo, salen piezas estelares Esta medalla lo que hace es mostrarte en que punto esta Si cuesta uno lo voy a activar, si no no Quito esto con la pena A ver si ya venden mas baches, pasa que si Perfecto, ¿qué tienen aquí? Este marea, ¿no? Si Mario golpea a un enemigo, su smash into the ones behind it Ah, ok Hay que estar detrás de él Si funciona el enemigo que Mario golpea con el salto, se duerme por un rato Hace que la ocupación de acción funcione mas frecuentemente No me sirve realmente Pero me lo llevo todos No te sirven de nada tenerlos si no te equipas, ¿verdad? Pero bueno Ese no es el punto ¿Qué onda Merlón? Tuve un sueño la noche anterior Y otro oráculo me habló a mi Es la voz Es muy pesada Si tu sigues caminando alrededor y alrededor del punto de la palma roja En el desierto distante No se puede... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Qué raro No me acuerdo de la curiosidad No me acuerdo qué había Vamos a ver Ya sé que... ya sé que... ya empecé el cap... a mía, alerta, 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 alerta no está sé que hay un panel secreto se puede significar muchas cosas ya sé que no está en la caja son ajustes mental pero no se levanta nada del suelo, así que quizá no es un panel mortal, sino un bloque de interrogación oculto no sé no sé están aquí no, correo recuperé es que nada funciona por lo mismo de que los llegue robando creo que hay que ir recuperando no sé dónde está el panel secreto ven, nada sirve tenerla porque ya está del espías y no sabes cómo usarla a tu favor, pero bueno ya estamos vamos a achacar eso de la palma roja este es el primer nivel este debe ser la Koopa sí el primero es el de los Goombas y este debe ser del desierto try tryout sport la pregunta es a qué palmea ahora se está refiriendo eso si es tryout sport palmea roja ¿cuál te voy a tener que estar haciendo esto? perdona, ¿puedo darte por un segundo? ¿qué exactamente es lo que estabas haciendo caminar alrededor de ese árbol? ¿me estás mareando? ¿qué? ¿me estás bromeando? ¿tú crees en algún sueño loco? bueno, está bien, supongo digo, yo tuve un mensaje en un sueño hace mucho tiempo pero realmente no significó nada decía, hay una casa con un techo que gira un wheeling roof en una ciudad muy grande cerca de un castillo si tú haces un salto spin tres veces dentro de la casa algo bueno ocurrirá jajaja una casa con un tejado que gira esa cosa realmente existe no tomo dos horas ok eso es lo bueno que iba a ocurrir alguien te iba a decir otro secreto más eran sueños conectados o tenemos que regresar a la casa de Merlin o Merlon o como sea que se llame y yo se refiere a que hay una a que en esta zona hay un hay un panel no no, que aquí está el panel en sí ¿dónde está? no bueno, no, 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 no si dos tres oh quick change ah, sí, sí cambia tu miembro party y ataca con el mismo turno eso es una cosa buena, te ahorra un turno vamos a ver cuanto cuesta hostia, 4D, pero gracias no estoy... no, 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 gracias ustedes que tienen tengo que subir aquí jump charge cuando se ataca eso tambien sirve pero es que no quiero es que son dudas que es que todo te sirve pero en momentos especificos vamos ya a seguir con la historia bueno mira, está un cabo listo no 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 Necesito que el tren se haga grande también ¿Se han ganado los enemigos? Sí se han ganado ¿Cómo agigantesco el tren? No me acuerdo ya Rayos No esperaba que me pegan a todo No esperaba que me pegan a todo Ay rayos No esperaba que me pegan a todo No esperaba que me pegan a todo No esperaba que me pegan a todo Yo creo que voy a quedar con el juguete este Pero no es un gigante así que Yo voy a utilizar el combate de esa El que tal que hemos de ir super happy Happy de que nadie Este no tiene ni sobre estilo de un copy No quiero dejarlo aquí pero no sé qué hacer la verdad No sé, no sé, le estoy borrando No sé, no sé, no sé ¿No se puedo meterlo? Y ahora sí, ya se convierte en gigante No tiene sentido, si lo meto conmigo pues yo también me hago pequeño pues también el juguete Vamos hacia La estación Vamos Y así vamos a tener que ir consiguiendo las diferentes cosas que nos pillan Pero claro, lo que se hayan robado los Los Shy Guys Vamos a 40 minutos Creo que me da tiempo de explorar un poco de la estación rosada La estación rosada, mejor dicho La estación rosada, mejor dicho ¡Suscríbete al canal! 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 No, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada 4 más 2 son 6 Me voy a matar un recetado Y si, parece que soy oscura Ya no voy tan bien de vida Tampoco me acuerdo cuál es el final de este nivel No era el Shagai Yaris Era algo más aparte de él También hay que golpear esa Aumenta la defensa en 1 También pasa 6 Ya no puedo quitarme nada Bueno, sí, está bueno Más vida, más FPs, más ataque, más defensa y más defensa Solo si te cubres Esto es defensa aunque no te cubras Bueno, recordemos que los Shagai Tienen 7 de vida siempre Así que Si consigo subir de nivel antes de cambiar de Llegar al jefe Que para el jefe se iba a servir saber cuando tiene de vida ¿Viste el salto antes? No, no pasa nada Tienen 4 Pero Bueno, podemos aprovechar para Para volver a A Leerlos con el Con el cumbario Por lo menos hasta que lo sigamos de nuevo con el cumbario No sé si es esto Tengo que Colarme cuando se mete A ver, quitámoslo Ah, vale No me había dado cuenta Que giraba Bueno, aprovecho para leerlo Blalalalalala Bla 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 Y actualmente tengo defensa de De 1 Y de 2 cuando De 3, no. Si tengo defensa de 1 Malte sea mito Giroñi defensa de 1 normal si no hago nada y si me cubro tengo defensa de 3 eso es imposible tenerlo en cuenta siempre pero solo si me cubro, si no me cubro tengo defensa de 2 Ice Power, me gusta bien Thunder Rage conseguimos Sartén para Frey y vamos a guardarla aquí la semana que viene continuamos no se si con el final nos faltan 2 estaciones mas que seguir asi que eso fue todo y nos vemos la semana que viene con mas de Pepe y Mario hasta la proxima